Don Carlos es solo uno de millones de inmigrantes que este 10 de mayo no podrá abrazar a su mamá. ¿Usted de qué parte de México es? De Guadalajara. ¿Hace cuánto tiempo que no ve a su mamá? Hace unos 25 años. El precio que paga uno por venir de inmigrante para acá, dejar sus seres queridos allá y pues ya no... Tengo más familia acá y la única que mi mamá es la que vive allá. Afortunadamente hoy en día y gracias a la tecnología existen los celulares, un medio que utilizan muchos para acercarse a sus seres queridos, especialmente a sus madres. No es lo mismo que abrazarla y recibir un beso de ella y eso, ¿no? También darle un beso a ella, pues no es lo mismo que darle el beso al celular. Sin embargo, a personas como al señor Rojas, el poder hacer una simple videollamada a su querida madre en su día lo llena de felicidad. Evangelinita, ¿cómo estás, viejita linda? Acá me están entrevistando y están queriendo verte. Muchas felicidades para usted, señora Evangelina. Muchas gracias, que Dios la bendiga igualmente a usted también, que Dios la bendiga. ¿Cuántos hijos tiene tu mamá? Son siete hijos. ¿Y cuánto tiempo lleva sin verla? A catorce, bueno, la vi hace tres años, tres años tengo de no verla. Que Dios te bendiga, Evangelinita. Te amo, mamá. José, por su lado, es oriundo de Guatemala. Él apenas lleva un año viviendo aquí en los Estados Unidos, pero nos revela, ya extraña mucho a su mamá. Es duro para un mirante. Sí, ahorita la extraño porque hace un año estuve yo con ella, celebramos y ahorita lamentablemente no se puede por la situación, la pobreza que nos trajo hasta acá, la necesidad. Esa misma necesidad hizo que doña Zulma Torres dejara a su país y a su madre. Está hasta Guatemala mi mamá. ¿Hace cuánto tiempo que no la ve en persona? Uy, ya tiene muchos años, muchos años, muchos años y anhelo verlo un día en persona, verlo, disfrutarla en vida a ella como mamá, porque la mamá es el centro de uno. Si estamos aquí en este país luchando, pues es porque ella nos enseñó a luchar. Y es la lucha del inmigrante que hace doble sacrificio, se viene para acá pero deja a su gente querida allá. Nos quisiéramos a veces regresar, pero no podemos. En Los Ángeles, Jaqueline Llamas, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.